Miren qué cosa tan maravillosa, señores. Miren. Miren esto. Esa es una lagartijita. Miren cómo ella se pone del color de esta planta. ¡Qué linda! Me encantan las lagartijas, señores. Son los animales... Yo creo que ya se fue. Sí, señor. Son uno de los animales más inofensivos que hay. Bueno, bye.